Música Que el sistema financiero está en crisis es un hecho. Que hay que remangarse y trabajar para que esto cambie es algo con lo que todos estamos de acuerdo. Pero que las plantillas tengan que asumir que sus condiciones laborales o incluso su puesto de trabajo está en riesgo mientras algunos gestores y supervisores cortan y se reparten el pastel, eso sí que no. Fiscalía anticorrupción, demandas contra la exdirectora de la CAM, por su mala gestión que desde luego ha contribuido al estado actual de la entidad. Una situación de incertidumbre que mantiene a la plantilla suspendida en el aire entre el miedo y la indignación. En algunos casos hay indicios de no solo mala gestión sino incluso indicios de delito en la medida en que han mentido o engañado a sus órganos de gobierno. El caso más claro que yo conozco es los directivos de Caja de Oro del Mediterráneo cuando en la Asamblea General negaron la evidencia de los datos, los números apoyados en actas del Banco de España. Precisamente porque no cuadra que los malos gestores estén en sus casas con los riñones cubiertos y los que tenían que vigilarlos se sienten en su sillón mientras proclaman que los primeros son lo peor de lo peor a la plantilla no le ha quedado más opción que la que le dejan gritar a los cuatro vientos que les han engañado que están jugando con sus puestos de trabajo que no deberían ser posible mandar a pique una empresa e irse tan tranquilo por la puerta. Cuando tú posibilitas que esa fusión se realice como si fuera voluntaria, ¿qué mensaje está dando a los gestores? Que no pasa nada, hay impunidad y por lo tanto se van de rositas. Evidentemente en las cajas de intervenidas es más difícil, pero en las cajas nacionalizadas o en las cajas que han creado SIF y han creado Banca Cívica o Banquia, pues ahí no solo están los que lo han hecho sino además cobran más. La plantilla de la CAM no está sola, miles de trabajadoras y trabajadores del sector ahorro asisten atónitos a una necesaria reestructuración que lejos de mejorar la viabilidad de las entidades está empeorando la situación de las cajas de ahorro. 28.000 millones de euros después, tres años después de haber iniciado un proceso de reestructuración tarde y de manera yo creo que un poco bien orientada, estamos un poco en la casilla de salida. Lo que habría que hacer es aplicar lo que se aprendió en el pasado, es decir, que la reestructuración del sector financiero que tenga que hacer entidades que sean solventes y por lo tanto que solucionen los problemas tiene que poner al sector en su conjunto parte de lo que es la solución y tiene que hacerse con acuerdo social, es decir, tiene que haber un contrato social de cara a la viabilidad de las entidades y la viabilidad del empleo y condiciones de trabajo. Y es el convenio el que debe regular las condiciones laborales del sector, pero tampoco la negociación colectiva se salva de la quema de la indefinición. El pasado viernes 7 de octubre por fin se volvió a reunir la mesa del convenio colectivo de cajas de ahorros. En ella las empresas se desdijeron de las propuestas que nos habían hecho antes del verano y que nos habían llevado muy cerca de llegar a un acuerdo final. En concreto pusieron encima de la mesa una propuesta para los próximos dos años, con congelación salarial absoluta, propuesta que dista mucho de lo que se están aplicando los jefes de los que allí estaban enfrente de nosotros y que choca frontalmente con las prejubilaciones que están saliendo a la luz de algunos de los gestores. Esta irresponsable actitud no hace sino añadir más incertidumbre a un escenario que, con dos grupos de cajas vendidas a precio de saldo, tres nacionalizadas parcial o totalmente y dos con un ultimátum de 25 días también para su nacionalización, aparte de las tres intervenciones, necesita ahora más que nunca la certidumbre de un convenio colectivo que posibilite continuar la reestructuración del sector de la manera más ordenada posible. Hemos abierto un paréntesis de reflexión en la negociación. Por nuestra parte, desde Confía Comisiones Obreras rechazamos totalmente estas propuestas y no vamos a permitir de ninguna manera que algunos de los gestores que nos metieron en esta situación pretenda encargar todos los sacrificios del convenio colectivo precisamente en los únicos que pueden sacarnos de ella, las plantillas. Ojo con lo que ocurre con el resto de la reestructuración del sector financiero. Mucho ojo porque lo mismo lo que no ha habido hasta ahora va a ver a partir de la verdad. A las buenas, buenos. A las malas, los mejores. Confía trabaja para suscribir un protocolo de fusión que regule las condiciones laborales de las plantillas del Banco Popular y del Pastor. La dirección del Grupo Banco Mare Nostrum anuncia una nueva reestructuración en la entidad. En juego, 800 puestos de trabajo. El 10 de octubre se reunía la mesa de convenio de Contact Center, donde la actitud patronal volvía a ser impresentable. El Comité de Empresa Europeo y la dirección del Banco Santander han suscrito un marco de relaciones laborales para la mejora de prestación de servicios financieros que obedece a la constatación generalizada de que se está produciendo un empeoramiento del clima laboral achacable a malas prácticas de gestión de recursos humanos. Además, el comité entregaba una petición unánime para la constitución de una coordinadora mundial del Grupo Santander. Todos nosotros queremos que las ventas y el asesoramiento financiero sean responsables y contribuyan para el crecimiento no solo de Santander, pero también para mejorar la calidad del sistema financiero, la calidad del servicio ofrecido a nuestros clientes y ayuden en la calidad de vida de nuestros trabajadores que siempre pasan por una situación de presión, por una situación de estrés para cumplir sus objetivos. La CW fully supports the claim by the European Works Council to set up a global coordination committee for all Santander workers and also that the company should start negotiations with Unifinance about setting up minimum global standards for all workers across the world. Santander is a massive multinational company which acts internationally and it should look after its workers on an international basis. Hemos puesto en valor el compromiso de la representación sindical con la negociación con la existencia de marcos estables en los que se puedan atender las necesidades empresariales y dar solución consensuada y negociada a todos los conflictos que se puedan plantear siempre desde la base de la garantía de los empleos, de la regulación no traumática en caso de necesidad y también de la mejora continua de las condiciones de vida y de trabajo de las plantillas aplicadas. Y antes de empezar con la consulta de la semana queríamos pedirle disculpas a las Cantabras y los Cantabros. La semana pasada dijimos que la consulta de la semana llegaba desde Comillas Santander cuando teníamos que haber dicho que llegaba desde Comillas Cantabria. Espero que aceptéis nuestras disculpas y prometemos reciclarnos en materia de geografía. Dicho esto, la consulta de la semana nos llega desde Córdoba. Estoy esperando a un hijo que nacerá en enero. Yo pensaba que cuando naciera tenía derecho a cuatro semanas de permiso de paternidad pero he hablado con la empresa y me dice que son 13 días. El Estatuto de los Trabajadores establece un permiso de paternidad de 13 días aunque con algunas variaciones dependiendo de los casos. Dicho permiso fue ampliado por la Ley 9-2009 tal como tú tienes conocimiento a cuatro semanas. Sin embargo, dicha ampliación no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2012. Por tanto, si tu hijo nace en enero tendrás derecho a las cuatro semanas de permiso de paternidad salvo que antes de esta fecha se produzca alguna modificación. Y esto es todo amigos. Gracias por compartir un ratito con nosotros. ¡Chao! 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 Gracias.